¿Quién crees que es el culpable que enciende la mecha y provoca esta explosión? ¿Por parte del señor Teodoro y Pablo Casado o por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿Quién es el que inicia el conflicto y provoca que al final todo esto protege los aires? Bueno, Jesús Ángel, esa es una pregunta trampa saducea. Es como cuando los saduceos le dijeron a... O sea, ¿usted no cree que haya culpables? ¡Hombre, todos! ¿Cómo que no voy a creer? ¡Claro, todos! Yo creo que son los entornos, básicamente los entornos de Ayuso y los entornos de Casado. Vamos a ver, lo voy a decir por corto y por derecho. Y además, en fin, no les voy a revelar mis fuentes, pero con medios sentidos, como se decía. Vamos a ver, Casado apostó por Ayuso al mismo tiempo que por Almeida, cuando nadie daba un duro y era una perfecta desconocida y la izquierda se reía de ella. Entonces, tuvo un gran éxito que culminó el 4 de mayo del pasado año con una victoria histórica, cierto es que apoyada por todas las circunstancias del antisanchismo, el desastre del gobierno Frankenstein. Entonces, Casado siempre pensó que era su amiga, la llamaba Isa, Isa, ya se refiere a ella, Isa, etcétera, etcétera. Y esto viene de lejos, sobre todo después del 4 de mayo, cuando los entornos de Ayuso la dicen, bueno, bien, Madrid es parada y fonda, pero no es estación términi. Y todos los televidentes me entenderán. A partir de ahí, el pretexto de la fecha del Congreso, lejos de amainar, se va encandesciendo y todo lo que se hacía desde Génova se malinterpretaba en Sol y todo lo que hacía en Sol se interpretaba en clave de oprobio hacia la dirección nacional. A ver, yo creo que en este caso, en este caso, que ha culminado con el estallido hoy, te das cuenta que los mejores no están en política. Porque ni al que asó a manteca con él. No, los mejores no están. O sea, que están los peores. Ni en Génova, no sé si los peores, no sé, tampoco quiero decir eso. No me vuelva usted al maniqueísmo, Jesús Ángel, que intento hacer un análisis lo más riguroso posible. Los mejores no están en Génova, tampoco están en Ferraz, tampoco están en la Moncloa, tampoco están en la sede de Podemos, tampoco están en la sede de Abascal. Los mejores españoles, los más preparados, los más decentes, los más honrados, los más trabajadores, no están en política. Y si estuvieran los mejores, no estaría ocurriendo en España lo que está ocurriendo ahora. ¿Por qué? La derecha, he sabido eso, es lo que ha ocurrido, pero, bueno, mire, cuando estaba encendiendo el ordenador para atender a ustedes, resulta que aparece el marido de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, implicado en los trinques andaluces. El marido de Calviño, con los fondos, trapicheando con los fondos que trae su mujer. Las subvenciones a la Playbol, que es la empresa de los padres de Sánchez. Oiga, no he visto a ninguna televisión hacer nada de esto, ni siquiera hacerse eco. Entonces, pero eso me da igual, eso me da igual. Los liberales nos interesa ordenar nuestra casa y que sea decente y creíble. Yo creo que los culpables son todos, los culpables son todos. Y, desde luego, esto es un camino de no retorno. No sé cómo se va a sustanciar, pero probablemente se sustancie con la caída de todos.